Una de las medidas más importantes para los magallánicos y fieles católicos desde que Punta Arenas avanzó a fase 2 es la apertura de la histórica catedral ubicada frente a la Plaza de Armas. Una positiva noticia para los creyentes, pues en tiempos complicados de la pandemia encuentra en este lugar un espacio para su fe. Hay mucha alegría de parte de las personas a entrar en la iglesia, a tener un momento de oración y también a poder participar en las celebraciones litúrgicas de acuerdo a lo que se está permitido. Dadas las restricciones sanitarias y el aforo permitido de personas al interior del templo, se oficiarán tres misas durante el día con 10 creyentes como máximo en el recinto. Las limitaciones y por los resguardos que tienen que darse en todo orden de cosas, la vida de la comunidad, el alimentar la fe, tiene que seguir también sus procesos, su ritmo y así lo ha hecho también la comunidad, expresando también su fe en acciones concretas, en la ayuda a los más necesitados y en eso también agradecer a tantos que nos ayudan con las canastas familiares, mensuales y que también la gente se ha acercado para ayudar en ese aspecto. Una catedral con 100 años de historia que pieza los problemas físicos y mentales de la comunidad producto del coronavirus, los representantes de la iglesia católica en Punta Arenas han decidido no cerrar sus puertas y permitir el ingreso de los fieles para orar y reflexionar.